Creo que todos debemos de asumir, no solamente este derecho, sino que es una obligación. Es una obligación para todos, porque el problema de la pandemia es un tema de salud pública. Creo que ha sido casi increíble que la humanidad se haya visto en este trance de tener un virus que ha venido de un país tan lejano, pero que sin embargo ha afectado a toda la humanidad. Y felizmente la ciencia ha avanzado lo suficiente y rápidamente para crear una vacuna, un antídoto, para contrarrestar los efectos de este terrible mal que ha hecho que tantos paisanos nuestros, tanta gente en la humanidad pueda dejarnos. Antes las personas fallecían por las guerras, por los conflictos bélicos. Ahora un virus nos ha traído tanta fatalidad en el mundo. Por eso es que ya no solamente esta es una obligación de cada persona, esta es una obligación de todos, de todos de vacunarnos. En la medida de lo posible, acudir a los centros de vacunación. En el Perú tenemos una programación que lamentablemente no está avanzando con toda la rapidez que quisiéramos todos, pero apenas tengamos la oportunidad de vacunarnos, yo creo que hay que cumplir con esta obligación, no solamente para cuidarnos personalmente, sino para cuidar a los demás, porque este virus ha demostrado ser demasiado contagioso, más aún las últimas variantes. Y felizmente que entiendo que estas vacunas que se están poniendo en el Perú, también nos dan algún nivel de inmunidad frente a estas variantes. Entonces este es un tema por el cual se invoca a toda la ciudadanía, a que cumplamos con la vacunación dentro del programa que tenemos y en la medida de las posibilidades. ¿Qué le decimos a algunos sectores antivacuna y que generan desconfianza y hay un porcentaje que no quiere vacunarse en San Aguero? Bueno, en realidad de que eso va a afectarlos a la larga y que en realidad yo estoy de acuerdo en respetar las creencias de todos, pero en un tema de salud pública no podemos estar quizás con posturas que van en contra de lo que la ciencia viene demostrando en el mundo. Y la ciencia viene demostrando que estas vacunas funcionan. Otras sociedades que tienen ya más avanzada la vacunación ya no tienen toques de queda en las noches, ya han vuelto a la normalidad, ya no tienen incluso los barbijos usando. De modo que yo creo que la única manera de salir de este estado, no solamente de atentado a la salud, sino de recesión económica, que es lo peor que trae esta pandemia, es avanzar con la vacunación.